Nos permite conocer que hemos hecho el trabajo bien, que tuvimos unos casos de éxito tanto internamente dentro de la administración, en la calificación de nuestros indicadores del DNP o las entidades de control, como también nos permite saber que desde el enfoque participativo también tenemos grandes experiencias que hacen hoy que nuestro municipio esté galardonado y obviamente satisfacción personal como gobernante y como profesional.